Filipinas suspende la apertura de sus fronteras sin cuarentena a los turistas vacunados contra la COVID-19 ante la nueva variante Omicron, una medida que iba a entrar en vigor el 1 de diciembre. El gobierno filipino anunció el pasado jueves que los viajeros vacunados de más de 150 países, incluidos Estados Unidos, Chile, Colombia y España, entre otros, podrían entrar al país sin necesidad de hacer cuarentena, presentando una prueba negativa. Pocos días más tarde, las autoridades han dado marcha atrás debido a la nueva variante, detectada originariamente en Sudáfrica y considerada preocupante por la Organización Mundial de la Salud. Además, se ha prohibido la entrada de viajeros extranjeros que las dos últimas semanas hayan estado en siete países africanos y siete europeos ante la irrupción de la variante Omicron. Los filipinos que hayan viajado a esos países y cuyo acceso al territorio nacional ya hubiera sido aprobado podrán entrar en el archipiélago, pero deberán guardar una cuarentena de 14 días en un lugar designado por las autoridades. El objetivo del gobierno era reactivar el turismo, que antes de la pandemia representaba en torno al 11% del PIB del país. Filipinas sigue hacia otros países del sudeste asiático, como Singapur, Indonesia y Malasia, que han restringido la entrada en el país a viajeros procedentes del sur de África.